Iniciamos con el desarrollo de toda la información en Oriente Noticias, lo hacemos con nuestra imagen del día, la cual nos la hacen llegar una de las personas que transitan por la vía Curos-Málaga a diario, las cuales tras los derrumbes presentados en los últimos días a causa de la temporada invernal, han tenido que realizar transbordo para poder llegar hasta sus destinos. Este transbordo lo hacen en medio de la maquinaria que trabaja en el sector. En las últimas horas, INVIAS informó que ya se encuentra habilitado el paso a un carril por este importante eje vial del departamento de Santander. Imagen del día en Oriente Noticias.